El pasado sábado 16 de mayo, el GAT Municipal de Catamayo realizó un homenaje a las Madres Catamayenses desde las 21 horas en la Plaza Central de la Ciudad. El evento inició con el ingreso de la Madre Símbolo 2014-2015, Señora María Estela Vicente, y la Madre Símbolo 2015-2016, Señora Berta Lucía Reofrío. Seguidamente, el saludo de bienvenida de parte de la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luz Uriega, quien manifestó que el GAT Municipal de Catamayo, empeñado en reconocer las virtudes, el apoyo, la constancia, la comprensión de las Madres Catamayenses, ha visto propicio organizar este evento, el mismo que se lo entregamos a ustedes con mucho cariño. Ya que el GAT Municipal, empeñado en reconocer las virtudes, el apoyo, la constancia, la comprensión de las Madres, ha visto propicio organizar este evento, el mismo que lo vamos a entregar a todas ustedes con mucho cariño. Asimismo, quisiera resaltar el trabajo de la Madre Catamayense, a las compañeras, Madres Vivanderas, Madres Agricultoras, Madres Solteras, Amas de Casa, Madres Comerciantes, Madres Profesionales y también un saludo muy cariñoso a las Madres que conforman la Familia Municipal. Esperamos que esta noche la disfruten porque este evento, esta programación es para ustedes, queridas Madres del Cantón Catamayo. El licenciado Pedro Rodríguez, director de Recursos Humanos del GAT Municipal de Catamayo, fue quien exaltó las cualidades de la Madre Símbolo 2015-2016, la distinguida dama señora Doña Berta Lucía Refrío. Para mí es un honor resaltar las cualidades de Madre Abnegada a la señora Berta Lucía Refrío, porque tiene todas las cualidades de Madre, símbolo de abnegación, de cariño y de comprensión, porque con sus consejos de amor incondicional a sus hijos y familia ha sabido guiar, porque en ti vemos personalizadas a todas nuestras Madres, a la Madre Hija, a la Madre Esposa, a la Madre de mi Madre. Por su parte la señora Berta Lucía Refrío, Madre Símbolo, periodo 2015-2016, manifestó lo siguiente, no soy sino una más de cuantas mujeres abnegadas y sacrificadas, que lo dan todo a cambio de nada, por lo cual comparto esta dignidad con todas las mujeres catamayenses. Luego agradezco profundamente la diferencia hecha a mi persona por el municipio de Catamayo, al elegirme Madre Símbolo de Cantón 2015. No soy sino una más de cuantas mujeres abnegadas y sacrificadas, que lo dan todo a cambio de nada, por lo cual comparto esta dignidad que la acepta con sencillez y humildad con todas las Madres de Catamayo, porque todas son símbolos de amor y de ternura. Gracias a Dios por permitirme vivir tan hermosa experiencia. Era momento propicio para que el coro Infanto Juvenil del GAT Municipal de Catamayo, acompañado de Santiago Aguilar, también rinda homenaje a las Madres Catamayenses, interpretando temas en su honor. Enseñaste canciones al oído, notas que guardaban en mitad del corazón, tú eres como estrella en el firmamento, déjame que te cante, madre mi canción. Tú eres la más bella, tú eres la más bella, déjame que te cante, madre mi canción. Asimismo, María Belén Cárdenas, reina del Cantón Catamayo, expresó su mensaje a todas las Madres del Cantón. Para la primera autoridad, Yanet Guerrero Luzuriaga, felicitando por toda la programación del 34º aniversario de cantonización. Un feliz día a todas las Madres, por ser el motor de nuestra vida, la razón de nuestro ser y que vivan las Madres. La señora Yanet Guerrero, alcaldesa de nuestro Cantón, pues muchas felicidades por todo lo que está haciendo. En verdad, las programaciones por las fiestas de nuestro Cantón están sumamente espléndidas. Muchísimas gracias por todo lo que está haciendo por nuestro Cantón. Que celebremos con entusiasmo y algarabía y con mucho respeto a nuestro Cantón en este 34º aniversario de cantonización. Y que compartamos juntos este aniversario. Doña Berta Refrío no quiso dejar pasar por alto esta ocasión para manifestar su mensaje en esta fecha especial. El mensaje es para todas las Madres de Catamayo, porque ellas son símbolos de amor y de ternura. Porque una madre se sacrifica día y noche por sus hijos para sacarlos adelante. A la señora alcaldesa también le doy un saludo muy cordial, porque ella es una mujer luchadora. Una mujer que nos está representando a la mujer catamayense. Y ella también es una madre, una madre ejemplar, una madre trabajadora. Una madre que desde ella, desde muy joven, ha sido muy trabajadora. El padre Fausto Lalangue, párroco del Cantón, elevó sus bendiciones en estos 34 años de vida política. Es muy importante que esta noche, en esta confluencia de emociones, celebrando a nuestras madres, renovemos no solamente el respeto a nuestras madres, sino también los valores en el trabajo, la dignidad humana. Mi bendición al pueblo de Catamayo. Y deseo que Catamayo sea cada vez más progresista, más humanitario, más solidario. Que viva Catamayo y que los 34 años de historia sean inicio de una gran historia. Felicitó al género femenino por esa pujanza, generosidad y sacrificio por el bien de Catamayo. Felicito al género femenino por esa pujanza, esa generosidad y ese sacrificio por el bien político y social de Catamayo. La segunda parte de este programa especial, en honor al Día de las Madres, estaba a cargo de la agrupación musical Los Búfalos, quienes hicieron deslumbrar a propios y extraños con su repertorio musical. La cordialidad y el carisma de la gente que habita en la ciudad del Eterno Sol, se lo ve reflejado en una nueva intervención de la alcaldesa del Cantón Catamayo, quien hizo la entrega de un recuerdo para Los Búfalos por su trayectoria musical. Queremos hacerles la entrega de este recuerdo del Cantón Catamayo, la ciudad del Eterno Sol, que está celebrando sus 34 aniversarios de vida cantonal. Bienvenidos a nuestro hermoso valle, el Cantón Catamayo. ¡Qué lindo! Y nosotros veníamos acá a festejarles a ustedes, y ustedes nos festejaron a nosotros. ¡Hermoso! ¡Vamos a para el Facebook! ¡Facebook! Esta fotografía ya pueden mirarla a partir de hoy, con mucho cariño, ¿sí? Muy agradecido, y que viva las fiestas y que viva Catamayo. Luego de esta breve pausa, continuaron Los Búfalos, con todo un concierto en vivo. Comienzan a marcharte, ya no sé. Ustedes. Y no te alejarte. ¡Fuerte! Haz lo que tú quieras. Si bien no recuerdo que yo, es una bebé que yo, que en mi sonora, y sus ojos en las ganas, con gusto es mucho. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!